Tras las huellas de la historia Un amante de la música, ese sin duda es Don Delfín Barrantes, quien desde niño tiene recuerdos bellos de Pérez Celedón. Yo me acuerdo que en una ocasión mi hermano mayor, cuando vivíamos todavía en San Ramón, me trajo aquí porque aquí había un señor enanito. Y yo quería conocer el enanito, entonces esas son cosas que uno nunca se le olvidan, ¿verdad? Entonces un día que mi papá lo mandó a hacer un mandado aquí, él me trajo, y conocí el enanito, y era casi igual a mí. Pero, bueno, ya después de eso, ya fui entrando, como le dijera, pues ya creciendo ya iban cambiando las cosas. Me gustó tanto la música que una vez que fue mi papá San José, en aquellos tiempos, óigame, que compró una guitarra a mi hermano mayor, una guitarra buenísima y nueva, bonita y todo. De mi casa estaba el trapiche, como unos 50 metros. Y yo tenía la costumbre de que cuando mi hermano llegaba al trabajo y se bañaba y todo eso, se lavaba las manos, bajaba la guitarra que la tenía así colgando un clavo, le quitaba un saco de manta donde la tenía guardada y se ponía a tocar. Pero yo me paraba así al frente de él, yo no le perdía, ¿verdad? Fue funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y logró un gran sueño que tenía desde pequeño, ser chofer. En ocasiones llegaba donde yo oía una guitarra, entonces me arrimaba y ya me la prestaban un ratito. Sí, sí, sí. Pero ya no fue igual, porque ya yo tenía un compromiso, ¿verdad? Claro, claro. Sí, señor. Ese trabajo que ha realizado usted en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, prácticamente lo tenía entretenido usted. ¿Usted disfrutaba con su trabajo? Sí, sí, a mí me gustaba, porque mi sueño fue de pequeñito, yo llegara a ser chofer, pero de un camión grande. Claro, claro. ¿Cómo lo logré? Claro, claro. Este, por eso, me animo a decirlo, tuve la bendición de ser un trabajador aquí, ¿me entiendes? Claro, claro. Porque a mí me gustaba el trabajo. Claro, claro, uno disfruta. Sí, sí, y después, yo trabajé a los 30 años, 16 años fui vagonetero y 14 cargadorista. Y ahí, cuando era cargadorista, pues, yo alistaba el material en el tajo, cargaba las vagonetas que se iban a tal vez a media hora o a más, y ahí, ya yo ahí. Alistaba otra vez la carguita, y ahí está un testigo mío. Ya con 91 años se siente complacido y lleno de mucha energía. Me faltan cinco meses para los 92. ¿A de veras? Sí, señor. ¿Bien vividos? Bien vividos. ¿Verdad? Pero luce impecable usted, don Delfín, ¿verdad? Bueno, sí, de salud estoy muy bien. Está muy bien. Yo no puedo decir otra cosa, porque sería ofender al que me tiene así, al señor. Sí, claro. ¿Dónde nació, don Delfín? ¿Perdón? ¿Dónde nació? Yo nací en San Ramón Norte de Pérez Celedón, el 26 de octubre de 1932. Conozca más del relato de don Delfín, este martes 15 de agosto a las 8 de la noche en TV Sur Pérez Celedón y también a través de www.tvsur.co.cr y la página en Facebook de TV Sur Pérez Celedón. Tras las huellas de la historia.